Música Bueno miren, buenos días para todos Hemos convocado esta rueda de prensa acá en el mercado para el... de frente y en el propio edificio Venga, venga Queremos invitarla por favor, vamos a hacer silencio Vamos a separarnos nosotros Miren que hemos convocado esta rueda de prensa acá en el edificio porque queríamos hacerlo acá en el propio escenario objeto de la decisión Me voy a permitir leer un comunicado de la alcaldía y luego haya leído el comunicado resolvemos inquietudes si a ustedes les parece Tienen que guardar un poquito de silencio en los que están allá atrás para que escuchen El gobierno distrital de la ciudad informa a la opinión pública que el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante providencia del 20 de mayo del 2016 notificada el pasado viernes 17 de junio de este año mantuvo las medidas cautelares que decretó el musgado séptimo administrativo de la ciudad que permitió la recuperación y transformación del mercado público Como ustedes saben esto está concesionado La administración distrital bajo el gobierno anterior liderado por el doctor Carlos Dardo Caicedo en el 2015 inició una acción popular en contra de la sociedad de la concesionaria Obras y Proyectos del Caribe para recuperar la propiedad de los tres bienes en uso público que componían el mercado público de la ciudad que se habían transferido contrario a la ley a la citada empresa particular y también para adoptar las medidas, las acciones necesarias para asegurar la intervención de dicha zona ante las graves y reiteradas afectaciones al derecho colectivo El fallo reciente del tribunal administrativo fue claro y contundente en concluir que era necesario mantener las medidas cautelares decretadas inicialmente por el juez séptimo administrativo de Santa Marta en junio del año pasado y que en su momento fueron pedidas por la alcaldía distrital En efecto, sobre el punto la corporación anotó Ojo, a juicio de la sala no hay duda que el ambiente sano no hay duda que las circunstancias descritas entrañan una violación a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público a la seguridad, a la salud pública al acceso a una infraestructura de servicio que garantice la salud pública y los derechos de los consumidores y usuarios Por otro lado, aunque el tribunal administrativo del Magdalena señaló que no era procedente ordenar la toma de posesión provisional de los muebles objeto de la acción popular sí encontró necesaria mantener las otras decisiones decretadas por el juez de primera instancia entre ellas, la de autorizar al distrito para que pusiera en funcionamiento el mercado público contando con amplias facultades administrativas, presupuestales, logísticas y operativas para dicho fin al igual que suspendió todas las cláusulas del contrato de concesión 01 del 2000 que permitían transferir o limitar el derecho de dominio sobre dichos previos adicionalmente se instó al distrito para que optara las medidas administrativas que fueran pertinentes a la luz de la ley 80 del 93 para resolver los aspectos de la contienda contractual El alcalde de la ciudad celebró como alcalde de la ciudad esta nueva decisión de la justicia administrativa del Magdalena que salvaguarda el patrimonio público de la ciudad y que va en consonancia con la defensa de lo público como uno de los mecanismos necesarios para lograr el buen vivir en la ciudad de Santa Marta En ese sentido aseguramos, estamos felices con esta decisión del Tribunal Administrativo que reivindica el patrimonio de los samarios Se trata de tres predios que componen el mercado público y que pese a que la pertinencia al distrito luego fueron a parar a mano de empresas particulares cuando eso no era posible dadas las condiciones del bien de uso público que por tanto son de propiedad de todos y que no se podían vender, ceder o transferir Y frente a las acciones que vamos a seguir quiero anotar lo siguiente El equipo jurídico de la alcaldía está analizando juiciosamente esta nueva decisión para adoptar las medidas que se refiere en este caso además del Tribunal Nos hace unas recomendaciones para tener en cuenta en el manejo del mercado público Una vez la justicia le dé la razón a la administración de la ciudad seguiremos trabajando por la defensa de lo público y no descansaremos hasta lograr la verdadera satisfacción de la necesidad de nuestro samario, de nuestro ciudadano Básicamente aquí le quiero decir el alcalde anterior interpuso una acción popular y solicitó medidas cautelares para entrar ya a tomar el mercado y recuperarlo y ponerlo al servicio de los samarios lo que hemos hecho Esa decisión fue apelada y fue a segunda instancia Es decir, que corríamos el riesgo de que se reversara todo lo actuado Este fallo lo que está haciendo es confirmar que el distrito tomó las decisiones correctas Que podemos seguir haciendo las inversiones necesarias para recuperar todo el entorno Es decir, con este fallo quedan paradas las inversiones que estamos haciendo para terminar la plaza de venta allá al frente que en mes y medio aspiramos a poner al servicio de todos ustedes y este jueves, este fallo nos habilita para dar inicio a la recuperación 100% del pueblito donde vamos a hacer la plaza de pescado y marisco y la plaza de comida popular Antes de que termine el año, en diciembre estará en funcionamiento toda esta zona con un mercado público no solamente recuperado para los samarios sino que se va a convertir en uno de los principales sitios turísticos de la ciudad ¡Gracias!